...de color verde traída de Francia y construido en 1910, tiempos de construcción, y la peor en este bodega de Pauzcal de Francia, hoy ya se han respaldado en fin. Pero además a la izquierda en la casa de los muñecos, y eso ahí a la izquierda en la parte superior, se pueden ver los muñecos de Salavera, que se dice que son trabajos mitológicos que realizaba Sergio, en el exterior se ubica lo que es el museo de la Benemérita Universidad Autónoma de la Casa de los Muñecos, y el final de la izquierda, amigos, aquí en Contra esquina, lo que fuera el Banco Índal, hoy ya es el salón de protocolos del Gobernador de Néstor, pues amigos, así regresamos al Sogalo de la Ciudad, cuando por detrás ya nos desagradó de tener su preferencia, y esperamos que de verdad, que este haya sido el Sogalo, nuestro recorrido.